Mantenimiento a la antigua casa que se ha convertido en el Centro Cultural de Convivencia Silovisible. Vamos a hacer seguimiento a esta construcción. Tienen que pedir un adelanto, hermano, para que les den para el refrigerio. Ya están pidiendo. Tienen que pedirlo, don Alberto, un adelanto. Está muy podrido ese techo. No, no, no. ¡Gracias! ¡Gracias!